¿Quieres aprender a hacer este jabón casero para que tu ropa quede genial? ¡Vamos a ver cómo hacerlo! Lo primero que vamos a necesitar son 2 litros de agua, la vamos a poner a hervir a fuego alto. Vamos a necesitar jabón sote, puede ser blanco o puede ser rosa y vamos a proceder a cortarlo en pequeños pedacitos. Una vez que lo tengamos todo así perfectamente cortado, vamos a proceder a echarlo en el agua que tenemos hirviendo. Vamos a mover con una cuchara para ayudar a que se empiece a disolver el jabón en el agua. Preparamos la taza de vinagre blanco. Lo primero que vamos a agregar a nuestra mezcla que está al fuego. Y volvemos a moverle con nuestra cuchara para integrar. Una vez que salga del fuego la vamos a vaciar en una cubeta. Ahora vamos a agregar 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Procedemos nuevamente a moverle a nuestra mezcla. Y ya cuando esté perfectamente integrado vamos a proceder a agregar más agua. Agregaremos 4 litros de agua en la cubeta. Y ahora moveremos pero con nuestra mano para integrar todos los ingredientes de esta mezcla. Una vez que esté bien movido vamos a tener esta mezcla de esta forma y vamos a necesitar los recipientes en donde la guardaremos. Como pueden ser botellas como esta o cubetas. Baseamos nuestro jabón en los recipientes para guardar. Y listo, tenemos nuestro super jabón con grado de desinfección y nos va a ayudar a lavar muy bien toda nuestra ropa. Limpia perfectamente, desinfecta toda tu ropa y no la maltrata. Así que esta es una excelente opción y también vas a ahorrar porque vas a potenciar el jabón pequeñito que tenías y lo vas a convertir en muchos litros más. Si te gustó nuestro video danos like, recomiéndanos con todos tus conocidos. No olvides suscribirte al canal, dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. No olvides que un like para nosotros es muy importante, así que danos muchos likes. Nos vemos en el siguiente video a ver que otro consejo te damos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!